Hola amigos, espero se encuentren muy pero muy bien. Es para mí un gusto saludarlos en un video más desde aquí de la finca Tierra Fértil. Hemos hecho bastantes videos acerca del cuidado y todas las distintas enfermedades tal vez que les dan a los árboles de guanábana y los manejos que se deben tener con esta planta, con este árbol. Y en esta ocasión quiero hacerles un video especial indicándoles tal vez las propiedades de muchas cosas que ustedes pueden botar después de los alimentos. Digámoslo, propiedades de lo que son alimentos orgánicos ya, cáscaras y una base pues de ciertos productos de pronto ya desechados en el hogar que les pueden servir para sus plantas. Miramos esta planta aquí con bastante producción, tiene muchas frutas de guanábana y tenía un problema que tenía mucho lo que es el hongo de antragnosis. Le hacíamos controles bastantes con fungicidas químicos, pero a pesar de eso siempre el árbol tendía a dañarse los frutos. La mayoría de frutos negros por los lados, cuando encuentran frutos así, es porque tienen antragnosis y eso pues dificulta el crecimiento de las frutas y hace que hayan abortos también. Bien, eso no ayuda a un feliz término. Como podemos mirar aquí la planta, la miramos que está con bastante producción, ya le hemos hecho bastantes cosechas y eso pues nos demuestra que lo que le hemos aplicado ha dado muy buenos resultados y ha sido muy beneficioso para la misma planta. Y quiero comentarles que lo que le hemos aplicado aquí a la planta son todos los desechos del hogar que podemos tener aquí como son cáscaras de plátano, cáscaras de yuca, cáscaras de papa, toda clase de cáscaras de repolios, cáscaras de tomate, de limón. Le hemos aplicado aquí alrededor de la planta y esto nos ha servido como un abono orgánico excelente para la misma y pues ha ayudado mucho también a lo que es el crecimiento de los frutos. Recordemos que todo esto con el pasar del tiempo se va descomponiendo y después va convirtiéndose en abono orgánico que es lo que hace que la planta lo asimile mucho mejor. Esa es la recomendación que les queremos dar. Aparte de esto miramos aquí todo lo que le hemos aplicado aquí a la planta. Nos acercamos un poco más hacia acá. Aquí podemos mirar todas las cantidades de materia orgánica que tiene o algunas sin descomponer, otras ya descompuestas. Aquí la miramos, mosquitos ahí pues que están a la basura. Aquí miramos también la cáscara de huevo que aporta bastantes nutrientes a la planta. Tiene carbonato de calcio que esto ayuda muchísimo, muchísimo aquí. Incluso también repele lo que son algunas babosas o algunos caracoles también. Repele bastante. Y aquí podemos mirar todo esto. Ha sido muy, muy, pero muy beneficioso para la planta. Aporta todos los nutrientes, la mayoría de nutrientes que la planta necesita. Digamos la cáscara de plátano tiene potasio, tiene muchos micronutrientes también. Y vamos también a, y le estamos aplicando aquí lo que es la ceniza. La ceniza recordemos que es excelente para nuestras plantas de guanábana como podemos mirar aquí. Es excelente porque tiene gran cantidad de silicio. La ceniza tiene silicio que ayuda muchísimo a lo que son las hojas y a lo que son los frutos. A volverlos más resistentes, más duros. Actúa como una capa protectora para ellos. Evitando pues que los hongos entren más fácilmente ahí. Incluso las raíces y los tallos también como podemos mirar. Este era un arbolito que no nos daba producción. Los otros árboles producían normal, pero él siempre, siempre iba atrasado y quedado. Ahorita miramos que la mayoría de los gajos principales que se pueden ver acá están agobiados del mucho peso de los frutos. Esto pues es bueno porque nosotros lo que deseamos en nuestras plantas es pues obtener más producción. Aquí miramos que el gajo que iba hacia allá pues no lo tenemos porque aquí es un camino. Entonces tenemos que dejar espacio para transitar por aquí. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar la ceniza? La vamos a aplicar de esta manera. La realiamos aquí en el cultivo, en la raíz del árbol aquí alrededor así. Como se pueden dar cuenta. Ahí un poquito está haciendo viento. Esto también va a ayudar muchísimo a los hongos. De pronto algún hongo, digamos, lo maléfico que le pueda caer aquí a toda esta basura que podemos mirar aquí, a esta materia orgánica, a estas cáscaras. Entonces esto pues ayuda también al control de esto. También la ceniza si la quieren utilizar como una especie de pasta cicatrizante, la pueden utilizar, revolver con un poquito de agua y hacer la cicatrización aquí. Si tienen árboles que los podan o con algunas enfermedades, la pueden hacer así. Es bastante buena también para cicatrizar. Aquí nos podemos dar cuenta. Le hemos estado raliando así, haciendo aplicaciones. La sal también regula lo que es el pH. El pH del suelo es bastante ácido. Ayuda muchísimo también aquí al control. Tiene bastante potasio la ceniza y entonces también nos ayuda muchísimo aquí. Nos gusta siempre darles buenas recomendaciones. Si usted tiene de pronto vecinos que consumen la mayoría de hogares colombianos, pues más que todo, y yo creo que en otros países también deben tener la misma clase de alimentación, toda la clase de verduras, todos los desechos, pídanselos y riéguenselos a sus árboles. Si tienen el alarde en su casa, en el solar, por ahí cerca, aplíquenlo en todo así y verán los resultados que van a ser excelentes para eso. Van a disminuir en un 60-70% la aplicación de productos químicos al piso y pues van a tener rutas mucho mejor y en mejores condiciones. También lo que es el producto químicos al aire ya van a reducir también, puesto que esto le va a ayudar muchísimo a la planta para tener mejores resultados. Nos ha sido un gusto haberles hecho este video explicándoles un poco los beneficios, mostrándoles lo que es un árbol, porque uno a veces cuando no mira las cosas, cuando le explican de alguna manera y uno no ve los resultados, pues eso lo pone a uno como dudoso. Pero mirando acá y desde mi punto de vista les recomiendo, no tiren a la basura ni la ceniza, ni los desechos, ni las cáscaras. No los echen a la basura, aplíquenlos a sus árboles y con el tiempo en los comentarios en este video me van a dar las gracias y yo sé que les va a dar muy buenos resultados. Entonces ha sido un gusto, un gusto muy grande. Nos miraremos en otros videos, sea aquí en la finca o en otras fincas que estaremos visitando ya. Entonces estaremos por allá, por el Ecuador, visitando unas fincas y pues eso va a ser también muy beneficioso para las personas que desconocen también lo que es un poco el cultivo de guanábana y les vamos a ayudar también en ese proceso. Entonces muchísimas gracias, Dios los bendiga y que estén muy bien.